Muy buenas tardes a todos, siendo aproximadamente 17, 14 minutos en la ciudad de Villa-Marcés. Estamos con Miguel, aquí en la ciudad de Villa-Marcés, más exactamente en la comisaría décima. Miguel, muy buenas tardes, gracias por llamar a la tina. Bueno, contame qué pasó. Buenas tardes. Sí, nosotros estábamos trabajando anoche de delivery, yo soy delivery, cadete, y salió un pedido para allá, al leonismo argentino, Ramón Valdez. Yo llego al lugar, solamente me dieron indicaciones de la esquina. Llego al lugar y hay un muchacho que está parado en la esquina, me hace seña de que él había hecho el pedido. Entonces bajo de la moto y le voy a entregar la comida, y siento que viene alguien corriendo de atrás, y me golpea, me tira el piso. ¿Vos te caes con la moto? No, 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 yo ya me había bajado de la moto. Me golpea, me tira el piso, y me pone el brazo del cuello, así. Y no, me dice que le entregara el celular, porque si no me iba a pegar un tiro. Tenía un arma, un revólver tenía. Y el otro chico, que estaba parado, se sube a la moto y se va. Y tuve problema para sacarle el celular, porque estaba en la otra campera, en la campera de abajo. Y este chico me seguía amenazando de que me iba a pegar un tiro, si no le daba el celular. Y yo no podía dárselo. Cuando logro sacarlo de la campera, se lo doy y se va corriendo. Se va corriendo y busca al otro chico que se había ido con la moto ya. Así que yo de ahí vuelvo caminando hasta donde están mis compañeros, mis otros cadetes. Y nada, le cuento la situación. Vine hasta la comisaría décima. Hice la denuncia, me tomaron todos los datos. Después fui al hospital. Hoy a la mañana, al mediodía, habla uno de mis compañeros, habla con otro porque yo no tenía el celular. Así que no tenía comunicación. Y me dicen que han visto la moto pasar por ahí, por ahí por donde la han robado, por ahí andaba la moto. Y la vieron en una casa, a la moto, que estaba en una casa, adentro de la casa. Entonces agarraron, se reunieron todos los cadetes y fueron a mi casa, me fueron a buscar. Y dimos un par de vueltas por todo el barrio, en San José, en Tresquinas. Fuimos a dar un par de vueltas por todo el barrio. Y no, no la veíamos. Dimos un par de vueltas, no la veíamos. Así que dijimos, bueno, tiene que estar ahí en esa casa. Pasamos de vuelta por esa casa y vimos que estaba allá adentro de la moto. Todavía estaba allá adentro. Entonces agarramos y llamamos a la policía, que llegara la policía. Y nos quedamos todos reunidos en la esquina. Nos quedamos todos reunidos en la esquina para que llegara la policía y nos ayudara a recuperar la moto. Pero en ese momento, no sé cómo se enteró la mujer, y salió con la moto para afuera. Salió con la moto para afuera, entonces nosotros nos arrimamos todos hacia donde estaba ella. Y me dijo que ahí me entregaba la moto. Dice, ¿de quién es la moto? Es mía la moto. Y ahí me la entregó. Así que de ahí nos vinimos para acá, para la comisaría, a terminar de cerrar la denuncia. Bueno, nos alegramos. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias.